Toma anda wey Al 100 Al 1200 Y al 1200 Eh wey toma Al 100 1 2 Ay wey Eh toma wey toma wey No que no Pa que se piquiten los blogs wey Ay chinges wey Wey si ya esta pe... Eh wey toma wey Eh wey toma wey Wey de esta vas a ver la pinche mayena De esta tarde Malavaje Wey sabes que es mas grave wey No esta nada bien No No Ya nada bien grave tu wey no mame wey Esta bien pinche Wey Nunca les hablaba de ti wey de Benji si pero de ti Oh wey Ay yo que es chingado ya se como controlo Eh? Que pasa wey? Esa es la muestra de mi Y wey joe wey No mame esta a poner hasta la chinga No mame wey Y lo pa que se Ya план Haste 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 So now Te Se Haste Haste Ve Es lo que es cacho, wey, pinche boteo, wey. No, 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 wey. Y luego, wey, este wey está hablando conmigo, wey. A ver, va, wey. No, wey, sigue tomando, wey. No, no, wey. Eh, hable choc de a madre, wey, a madre, wey. Ahí está, wey. Un poquito, un poquito, wey. ¿Nos ha dado una cosa? ¿Nos ha dado una cosa? Joey. ¿Nos ha dado este país? Ya no, no, no. Ahí está, wey. Esa es el cliente. ¿Qué puso? No se agrega, wey. No se agrega, wey. No, no se agrega, wey. No, mamá, esta madre no es la pucre, wey. Esa. Esa. Eh, Si sales donde estás, wey. ¿Cuánto estás? ¿Cuánto estás? ¿Juntos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Eh, wey, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre, sí? Sí Ah, wey, estoy ya está peor Eh, wey, ¿cuál es tu las ni? ¿Cuál es tu las ni? Kirvy ¿Tu las ni es Kirvy? ¿Tu las ni es Kirvy? Eh, wey Eh, wey Eh, wey A ver we, aliviar así el control. ¿Eh? Unos no. Por favor. Unos no. Unos no. Unos no. Unos no, unos no. Unos no. Unos no. Unos no. Unos no, unos. Unos, ¿no? porque no se puede avanzar ¿No se puede avanzar? ¿No se puede avanzar? No se puede avanzar ¿No se puede avanzar? ¿No se puede avanzar? ¿La aguanta por levantar? ¿Por qué la muerta? Gracias.